Tengo la mirada perdida, soy en una camilla de un hospital Sería el consejo de una amiga que dijo sos chica, tenés que abortar Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar a un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás en mi orar, le pido por favor Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata No se mata No se mata Tengo la mirada perdida, soy en una camilla de un hospital Sería el consejo de una amiga que dijo sos chica, tenés que abortar Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar a un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás en mi orar, le pido por favor Me voy corriendo a mi orar, le pido por favor Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada Me voy corriendo a mi casa, mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola, porque un hijo no se mata No se mata No se mata No se mata Gracias.